¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20 y en este caso para hablar específicamente de literatura, para hablar de poesía. Nos damos el gusto justamente de poder hablar de letras en televisión, algo que no es habitual, que no es común. Estamos con Marcelo Duguetti, quien es docente, quien es escritor, que ha incursionado tanto en novela como en poesía, siendo justamente la poesía en donde más desarrolló justamente su pluma y que presentó el pasado 25 de agosto en la Medioteca Mariano Moreno, Vertebrar el cielo. Este texto, este enorme libro, porque es grandote, está bajo el sello editorial de Apócrifa y la verdad es que para muchos de los que lo han tenido en sus manos es una obra necesaria, o así también lo dicen sus editores. Marcelo, agradecerte tu tiempo y tu visita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Darío, como te dicen los... También me... Aprendí tu nombre, Daniel. Me dicen los que tienen más confianza, me dicen Darío. Los que tienen más confianza. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio que, como decías vos, tal cual, no es común, ¿no? No es común dejarle a la poesía un espacio en los medios de comunicación. En general, ni siquiera a veces en la literatura, porque es como una cenicienta de la literatura. Claro, hay una cuestión justamente con la poesía, y antes de meternos en el libro, que es, en algunos casos, el respeto por el género. Bueno, en el caso de decir que el escritor, tal vez por poco poder de síntesis, porque siente que tiene mucho para decir y no lo puede resumir en versos, ¿se siente restringido o le siente como un respeto a la poesía? ¿Vos pensás que eso sucede? Claro, la poesía es la madre de todos los géneros, digamos. Claro, en los primeros tiempos en que la poesía se versificaba de una manera más ajustada, con la métrica y demás, no cualquiera podía hacer poesía. El verso libre, si bien trajo una libertad para versificar y que también tiene su rigor, porque tiene que ver con lo que internamente uno va oyendo del poema, hizo también que mucha gente pudiera escribir en vertical y creer que estaba haciendo poesía. La famosa prosa con enter. Sí, claro, exactamente. Y en eso sí, ahí se pierde el respeto, pero verdaderamente es un género para respetar, sí. Claro, porque la poesía contiene música, contiene... Es musicalidad, es imagen, es ritmo, es condensación, es síntesis, que es lo mismo que condensación, pero es síntesis del tiempo que se vive y además de un tiempo que no se está viviendo en lo cotidiano, sino también en una especie de brecha, de fisura que sucede en las cuestiones de lo mágico de la literatura. Estamos viendo algunos de los títulos que has publicado, todos ellos están en Vertebral del Cielo, que es la obra poética 2003-2023. Parece increíble, pero son 20 años. Son 20 años de poesía y son 20 años de un agradecimiento inmenso a la poesía y un agradecimiento a todo aquello que la poesía me ha dado, porque yo le he dado muy poco a la poesía, pero la poesía me ha dado mucho a mí, como ciudadano de este país, como hombre que pudo expandir su vida, conocer gente muy interesante y además de eso poder vivir en esa belleza. Bien, y al reunir 20 años y a generar todo un compendio de obras, ¿cómo es revisitar, cómo es visitar nuevamente aquellos textos escritos en el 2003? ¿Cómo es decir, che, voy a juntar estos que no soy la misma persona, tal vez no soy el mismo que allá ni siquiera, y los voy a unir todos en un solo volumen? Pensar que va a convivir el 2003 con el 2023 entre dos capas. Sí, bueno, hay poetas que queman todo lo que han hecho en los principios de su carrera y hay personas que escribimos poesía que también tendríamos que haber quemado todo eso, pero bueno, la editorial esto lo tomó como un proceso. Y a mí me parece muy interesante también no negarse o no negar el proceso que uno tiene de trabajo, de escritura, porque todo eso también tiene un sacrificio, un sacrificio que va aparte de toda la vida, de toda la vida cotidiana, del hecho del día a día levantarte, ir a trabajar, hacerte la comida, el vivir cotidiano, aparte de eso, el plus de todo eso, otro trabajo más hermoso, pero que tiene que ver con eso. ¿Y vos encontrás, pasando las páginas, grandes diferencias entre un título y otro? Sí, 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 la encuentro. Porque si bien hay un estilo que se mantiene o una atmósfera que suele sostenerse, a veces más lúgubre, a veces menos lúgubre, esto es lo que digo a nivel lector, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Encontrás una cuestión? Sí, hay una diferencia. Uno siempre es el mismo loco por la belleza, pero cambia el hombre, cambia las circunstancias y como toda piedra en un río, el agua pasa y te va desgastando, te va transformando, te va convirtiendo en un pedernal hermoso y a veces te amputa. Es verdaderamente un río terrible la vida y quien escribe sobre ello o quien está metido en ella para escribir, porque la escritura te elige, sabe que una punta y la otra nunca van a ser iguales, pero a la vez no estoy arrepentido de lo que he hecho. Me hubiera gustado tener más felicidad en encontrar mejores imágenes, mejores metáforas, ser mejor yo como poeta, pero fue un trabajo hecho con seriedad, con hondura y preocupado por dar lo mejor. Y en ese punto, si bien vemos una estructura que no es similar en calidad de textos, siempre encontramos una atmósfera que hay alrededor de esto, ya sean palabras, ya sean imágenes que se van compartiendo, ya sean títulos incluso. En ese punto, ¿eso va surgiendo porque es algo innato, va surgiendo porque son imágenes que van llegando a vos, o es el hecho de reflejar pequeñas muestras del mundo que habitás para decir...? La atmósfera en parte se forma de la lectura que uno ha hecho de poetas extraordinarios que hay en este país y en este país y en el mundo, en esta ciudad. Alejandro Smith, Edith Vera, Iván Bielicoselec, Gustavo Borga, Karina Sedevich, Fabiana León, y tantos otros que seguramente ahora me olvido, Norman Argarate, es decir, toda la gente que uno lee, estoy hablando de los de Villa Marí, te podría nombrar todos a nivel nacional y a nivel mundial, yo digo, todos ellos, toda esa lectura forma un magma, forma una atmósfera, como vos decís, que después se comunica de la mejor manera o de la peor manera según haya escrito uno. Hay un poema de Borga que incluso dice algo así, que les he robado, poetas bellomarienses, a ustedes les he robado, algo así, hay un poema de Borga que dice algo de ese estilo, si no recuerdo mal. En ese punto, cuando planteas esa comparativa o haces un reconto, con Alejandro Smith, con Karina, con Gustavo, existe también una similitud en cuanto a un espacio que habitan. Claro, claro. Dice, me quedo con un título... Hay diferentes formas también de ir a ese espacio, ¿no? Hay diferentes formas en que ese espacio entre en vos también. Pero, claro. Pero, por ejemplo, no sé de qué año es el título El monte de los árboles hogueros. Y ese estamos en el 2003. Este texto, El monte de los árboles hogueros, este libro, plantea también, más allá de una cuestión tuya, plantea un momento también a nivel poético local. Porque en los mismos años, Alejandro Smith tal vez hacía estos microclimas con, no sé, hay un libro que como... No recuerdo el nombre, pero es el de la escuela... La escuela industrial. La escuela industrial. La escuela industrial. Que tiene también como ese panorama... Bueno, Ale, para mí, aparte de que hemos sido amigos, para mí es el poeta. Claro. De Villa María, y a nivel provincial, y a nivel nacional, y tiene una proyección tremenda. Poeta, yo creo que es un poeta que necesita ya mismo estar ya pensando, que creo que se está pensando, no lo voy a descubrir yo a eso, pero digo, se está pensando esto. Yo creo que es el poeta que necesita ya la obra completa, ya necesitamos la obra completa. Alejandro Smith es indispensable, es indispensable ese poeta. Y yendo a lo que vos me decís, bueno, nosotros, todos nosotros hemos sido lectores de Alejandro. Lo primero que tenés que hacer es leer a tus poetas, indudablemente habrá un contagio de todo eso. Yo creo que una de las cosas que no... que el libro no deja de plantear muchas otras, pero plantea, en el caso del Monte de los Bolsueros, el tema del suicidio. Sí. Bueno, eso tiene mucho que ver con la época, ¿no? En que ese libro fue escrito, no publicado. que fue escrito en el 2001, cuando Villa María sufría un aumento bastante considerable de suicidios. Era la época donde la gente se quedaba sin trabajo, la situación era terrible, económicamente terrible, la descomposición social, y los suicidios eran muy comuns por ahorcamiento. Entonces, bueno, eso a mí me hizo un clic. Yo necesitaba hablar de eso que estaba pasando. Y en ese punto, y a través de la poesía, y a través de diferentes imágenes... No es de lo único que abre el libro, ¿no? Es decir, tiene como... Es una atmósfera, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero varios de estos textos, incluso más allá de uno que tiene que ver con el puente del subnivel, otro que tiene que ver con el ingreso al monte de estos árboles, lo que parece también es un reflejo de la sociedad en la que habita ese escritor. Sí, sí. Y no hablando de economía, ni hablando de política, sino hablando meramente del ser, en una cuestión introspectiva que a la vez denuncia o reclama algo que está sucediendo y que tal vez, al ser tabú o al preferir no adentirse en eso, se viene generando también y sirve para descontextualizar. Vos me decimos, 2001, Villa María, este libro... Es una, digamos, yo estoy haciendo en esto una pequeña síntesis, pero en realidad el libro habla de eso. Es una explosión que va a repartir las esquirlas propias de lo que está sucediendo en el ser y en lo que está sucediendo en este momento, en este mundo. Es decir, esta es la verdad, no hace un día que nos estamos metiendo en un mundo muy, muy larroso, de alguna manera. Sí. Tenemos por ahí, y hablando justamente de la obra reunida, de la poesía, tenemos por ahí el arte de tapa, para verlo un poco, que esa es la portada que van a encontrar quienes busquen justamente vertebrar el cielo. 20 años en la obra poética de Marcelo Duguetti. Y también tenemos la contratapa que fue escrita por María Teresa Andrueto, una entrañable escritora que ha ganado muchísimos premios, que tiene muchísimo reconocimiento. Sí. Que la verdad que en cierto punto y en diferentes espacios habla de esta cuestión de sentirse con la soga del cuero, de sentirse atrapado, de sentir diferentes asuntos, y hacer una comparativa porque, a ver, más allá de esta cuestión de escribir una contratapa, ella ahí se manifiesta como una gran lectora de tu obra, ¿no? Sí. Es una gran lectora de todo. María es una lectora incansable, tremenda lectora además. Pero además de eso tiene la amabilidad, la generosidad de regalarme esa contratapa. Yo nunca hubiera pedido a María Teresa Andrueto la contratapa porque se me cae la cara. No, no, te juro, es una persona que amo, pero somos amigos, pero nunca le hubiera pedido un favor. Sí, esta fue una ocurrencia de Apócrifa Editorial, que además ha editado el libro de una manera bellísima, bellísima. O sea, me encantó la edición que hicieron. Es un trabajo árduel que hace tanto Virginia Ventura como Darío Falcone, a quienes les tengo un agradecimiento enorme porque ellos no... Primero insistieron mucho, porque yo tenía miedo, oíste esto que hacen la obra completa, después te... No puedo publicar más, decimos. Claro, de acá no escribo más. Pero bueno, aceptamos el reto y ellos lo han llevado a un lugar muy hermoso, muy bien hecho. La verdad que la edición es excelente, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando hablamos de una poesía reunida, respecto a las dimensiones es distinta, porque uno cuando tal vez compra alguna poesía reunida o una obra completa son estos libros grandotes que no te entran en la mochila. Sí, bueno, es un concepto, en fin, lo que vos decís está muy, muy acorde a lo que planteó en un momento Virginia, que yo le planteé a Virginia. Mira, si vamos a hacer una obra de poesía, tiene que ser algo que se transporte, que se pueda leer en el colectivo, eso es lo que yo le digo, que se pueda leer en el colectivo. Y más allá de que ahora los chicos leen, no es mi caso, pero leen más del celular, del libro electrónico. Si era libro o papel, tenía que ser algo que se pudiera transportar, chiquito. Son 560 páginas, pero bien editado, hizo un objeto más interesante, como de bolsillo, digamos. Claro. Y en ese punto el título, Vertebran el cielo, ¿no corresponde a un texto tuyo? No. ¿De dónde surge? No, ese también, ahí fui un mal alumno del Alejandro, porque Alejandro siempre me decía, hay que sacar los títulos de un verso, hay que usar un verso de los poemas que tenés. Y yo le decía, mirá, me parecía más interesante descubrir otra cosa en el título. Y descubrí, fue una epifanía, un momento que salí a pasear con el perro y tengo un perro que se llama Argos y siempre lo saco por el boulevard. Y eran días que me dolía muchísimo la espalda, yo siempre sufro de esos dolores de espalda, miraba al cielo y bueno, ahí vino. Vertebran el cielo, quedó en ese. Y pensando en aquella canción de Chabuca Granda que cantaba mucho ella, que era Arar en el mar, yo pensaba en eso, bueno, Vertebrar el cielo, la poesía como algo de lo imposible, Arar en el mar, es más o menos lo mismo, ¿no? Y de ahí vino la decisión de poner Vertebrar el cielo. Busqué muchos títulos, busqué muchos títulos, muchos títulos. Una cuestión de un eje también en ese punto. Claro, claro. Una cuestión como un eje. La verdad que el arte de etapa, ¿quién estuvo acá con el arte de etapa? ¿Recordás? Me olvido, es pintora ella. ¿Aleso? Aleso. Alejandra Aleso. Alejandra Aleso, genia, genia total, genia total. Genia total porque con poco, con un arte bien minimalista, que además eso que parecen vértebras en la etapa del libro son signos chinos que tienen un significado que bueno, lo dejamos en el secreto de... Interesante, no lo hubiera imaginado. Lo dejamos en el secreto de Alejandra, que ella sabe muy bien. Y para la gente que nos está escuchando, bueno, hablamos de Vertebrar el cielo, esta obra poética de Marcelo Dugetti, que se encuentra en las librerías de Villa María, en Expo Libro, en Libre Libro, donde, bueno, Gustavo Caleri también tiene un contacto respecto a lo que es la cuestión de... Sí, tanto Expo Libro como Libre Libro tienen los libros, tienen los ejemplares. Para mí Gustavo es un amigo también, un amigo además de un librero, es como el diablo el Gustavo. Gustavo es como el diablo, porque está siempre tentándote a nuevos libros. Él te descubre nuevos caminos y te hace gastar dinero. Es muy difícil. Y creo que es lo único que sobrevive el librero de esa generación en donde nosotros tal vez entrábamos a un videoclub y teníamos un muchacho que nos conocía y que sabía lo que nos iba a gustar. En un tiempo donde es todo algoritmo, que supuestamente presupone que a nosotros nos va a gustar determinada cosa, creo que el librero es lo único que... Bueno, el librero es nuestro algoritmo, digamos, de los viejos. Los viejos vamos al librero para... Pero es el verdadero, porque el algoritmo falla. Claro, el algoritmo falla. Pero el algoritmo falla. Pero es interesante lo que decís, porque verdaderamente el librero te da la posibilidad, aparte de un encuentro totalmente distinto, el librero en el caso este de Gustavo, por ejemplo, es un tipo que lee, que lee mucho. No todos los libreros leen. Es cierto. Gustavo lee muchísimo, entonces te invita a nuevos caminos. Y a la vez, más allá de esta cuestión de la recomendación literaria, la recomendación de poesía. Es algo muy difícil. Sí, es muy difícil. Porque publicar poesía es difícil. Yo creo que en ese sentido... Bueno, Gustavo ha manejado, ha coordinado la colección de Dubín. Por lo tanto, tiene como... Y además, él ha organizado ciclos. Es muy difícil la cuestión de la poesía. Yo creo que, si bien hay poesía en todas las librerías de Villa María, me parece que lo más completo de nuestra ciudad en poesía está en la Medioteca Municipal. Allí, Ana Bela Gil realiza un trabajo extraordinario compilando todo lo que sale a nivel de poesía de nuestra ciudad. Eso es extraordinario. Yo, en ese sentido, tengo... Además, compra los libros. Es decir, en ese sentido, también nos ayuda a nosotros. Cumple una función extraordinaria la Medioteca Municipal en lo que es poesía local. Y poesía mundial, poesía argentina. Hay textos. Hay textos. Hay muchos textos. Pero no hay colecciones. No hay colecciones. En ese sentido, el que tenía una colección extraordinaria, valuada en bastante dinero, era Alejandro Smith, de poesía nacional. Sí, además, como un impulsor y como un difusor de... Extraordinario difusor. Extraordinario, extraordinario. No había nada que no pasara por su revista Alguien Llama. Todos queríamos estar en esa revista. Queríamos que nos publicaran en esa revista. Pero, además de eso, todo pulmón, ¿no? Todo pulmón cumplió durante décadas esto de hacer conocer a los poetas de la ciudad, interconectar poetas a nivel nacional. Y donde vos ibas, y ibas a hablar de poesía, te hablaban de Alejandro. Ah, Virgen María, la ciudad de Alejandro. Era muy hermoso eso. La verdad que se lo extraño. No era una persona fácil, pero yo lo extraño. Yo lo extraño mucho. No, pero ha dejado una cantidad de libros increíbles. Ya en los últimos años lo que celebraba era la publicación de la poesía. En algunas charlas que decía él que... No, ha dejado una obra tremenda. Sí, pero uno le preguntaba ¿qué opinás respecto a estos muchachos que están publicando sin haber tenido una lectura previa? Está bien que publiquen. ¿Qué daño le puede hacer un libro de poesía al mundo? Era un Alejandro que ya estaba como menos áspero. Menos áspero, sí. Y es difícil la publicación de poesía porque también es difícil el consumo de poesía. Sí, sí. Es difícil a veces ingresar a un libro y sentirse lleno en el concepto de la poesía. En ese sentido, en el sentido de lo que se está haciendo en poesía, yo estoy muy contento con las bandas de chicos jóvenes en el rock. Acá en Villa María, por ejemplo. Hay una banda que se llama La Poetisa que la conduce Tomás Baigorria y Rocío Bouteller unas letras muy poéticas, muy líricas, hermosas para chicos de 17, 18 años que no están ni metidos en el reggaetón ni nada de esa cultura a la cual yo no adhiero para nada. Me encanta eso que están haciendo y te digo, es en Villa María, son chicos jóvenes, están escribiendo muy bien. Digo, eso probablemente haga que se comunique más el público con la poesía. Es muy difícil leer poesía en el libro, digamos. No, pero más allá de que sea difícil, hay una cuestión... Y es complicado para la gente de todos los días, porque es un lenguaje que es medio abismal en cierto punto. No sé, más allá de que requiere un entrenamiento del lector... Exactamente, exactamente. Y también comprender que... En ese sentido, la escuela tiene una función casi obligatoria que no la está cumpliendo. Que no la están cumpliendo las escuelas, que es enseñar a leer poesía. Leer poesía en la escuela. No se está leyendo poesía en la escuela. Si uno recuerda el primario o el secundario, tal vez no recuerde muchas poesías que hay de leído. No, si vas a recordar narrativa, por ejemplo. Narrativa, sí. Eso sí. Veinte poemas de amor y una canción desesperada, tal vez te quede en la memoria, pero no recuerdo. Pero es poco lo que se lee en poesía, en el secundario, en el primario. Es un lenguaje difícil, yo lo entiendo, pero es hermoso cuando se descubre, es hermoso como cuando decís vos, cuando uno ya tiene el entrenamiento, las cosas a las que te lleva, los horizontes a los que te lleva esa lectora. Claro, claro. Pero qué interesante respecto a lo que me decías de los jóvenes y el hecho de crear poesía y generar poesía y ser valorada en un entorno. Sí. Porque es muy difícil ser contemporáneo. Es muy difícil para un autor de poesía ser contemporáneo. Sí. Porque en determinado punto, cuando sos un autor que atravesó los 50, tal vez te aplaudan los demás de 50. Sí. Porque estás hablando desde un sector y para un sector. Bueno, vos sabés que... Es como cuando vemos la revista Rolling Stone hoy que decimos, ¿por qué está en la tapa a este muchacho si eso no es rock? Y nos convertimos en nuestro tío que nos decía a nosotros que nosotros no escuchábamos música. Bueno, yo tenía miedo. Yo no te voy a mentir. Yo escuchaba todo ese reggaetón que ellos y yo tenía miedo de que se perdiera, que se perdiera. Y no, me ha encantado estos pibes. Porque fueron a cantar en la presentación del libro, en el que no hubo ningún escritor, ah, sí, salvo Norman Argarate, ningún escritor de Villa María, no fue ninguno. Pero sí estuvo los chicos, los chicos jóvenes, no porque estaba abierto a todo el mundo, no fueron porque no quisieron nada más. Pero fue hermoso porque los pibes, con su poesía, puesta al lado de lo que yo había escrito, compartíamos un mismo escenario. Puedo decir, es para sentirse orgullosos de lo que están haciendo estos pibes. Sin duda. Y en ese punto, también imagino complicada... A ver, hay un montón de publicaciones que son de poesía, Tudor. Imagino complicada la presentación, o distinta la presentación y la lectura de una obra narrativa, que es escrita narrativa. Sí, cuentos de... Sí. En la bicicleta roja. Con respecto a la poesía en donde... En la poesía el escritor se sube en un ring, porque hay un yo lírico. O sea, pensar que todo es autobiográfico es subestimar al autor. Exacto. En primer punto. Pero, de cierta manera, sos... No era solamente la cuestión del suicidio en lo que yo intentaba. Claro. Había otro misterio que nosotros habíamos abierto. Otra puerta que habíamos abierto. Pero el hecho de que los textos de poesía, que prácticamente las publicaciones se prologan poco, o no salen con prólogo, o no se contundan, es la obra sola defendiéndose. Sí. Es como subir al ring, que no te dejan ni el banquito en el boxeo. Exacto, como a Buenavena. Como a Buenavena. Vos sabés que antes no era así. Antes se prologaba bastante los libros de poesía. Después se dejó de prologar, porque era como otro cansancio, ¿no? Este que interpreta la poesía, que yo voy a leer. Claro. Eran como lugares, a no ser que fuera una obra reunida, que, bueno, vos tenés que hacer como un eje, una presentación. Pero sí, tenés razón. Es una confusión por allí. El yo lírico con lo que es el yo actor, con lo que está saliendo en la vida de uno. Uno puede hacer un poema de un bombardero y no haberlo visto nunca, digamos. Es decir, no es la cuestión. Igual la cuestión del prólogo también. Hay una cuestión de un prólogo de reconocimiento de la obra y más difícil es cuando hay un prólogo interpretativo de la obra, porque termina pareciéndose un manual de instrucciones para el lector. Sí, sí. Y también genera un ruido. Lo más triste es cuando el prólogo es mejor que la obra. Ahí es como que nos ponemos ya en una situación difícil. Que puede haber un riesgo. Sí, puede haber un riesgo. No hay que buscar grandes prologuistas. Sí, sí. Yo creo que hay que buscar malos prologuistas. Claro. Así no te denostan la obra. Pero yo he tenido prologuistas muy, muy, muy excelentes. Muy excelentes. Marcelo, la verdad que parece mentira, pero hemos hablado casi 40 minutos de poesía y sobre todo de vertebrar el cielo, la obra que justamente estaba compartiendo recién nuestro compañero Santiago, quien está en la dirección, que está en las librerías de Villa María, que puede conseguirse, que es para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Sí, señor. De manera... Como los peines. Como los peines, la edición. Y seguramente va a haber posibilidades de hablar porque hay un montón de títulos que no lo hemos leído uno por uno en cuanto a libros, en cuanto a publicaciones, que no lo hemos nombrado. Pero ¿cuántos libros son más o menos los que están? Dieciséis. Dieciséis. Incluyendo uno inédito. Uno inédito, que es Días de guerra. Bien. Fantástico. Y algunos inconseguibles. Y algunos ya inconseguibles, que son los tres primeros que no se volvieron a editar. Bien. Agradecerte el tiempo, realmente. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Nos queda... Por arriba, hace un tiempo estuvo Carlos Gás, era por acá y hablamos justamente de Cuando nace un pajarito, que tenés la imagen. Sí. Que me llama la atención la versatilidad en estas cuestiones. Sí. Leer tu poesía y después encontrarme cuando nace un pajarito me... Ni te digo si lo comparás con la bicicleta roja. Qué terrible. Bien. Sí, Cuando nace un pajarito fue la idea de homenajearla a Edith Vera. Ah, pero tenemos. Para mí era una necesidad. Persona que no conocí tanto como otros que la han conocido muchísimo. He leído su obra, la he amado como poeta nuestra. Y bueno, la idea era justamente homenajearla a ella con ese cuento que fui a leer en varios lugares con niños que les encantó y me dieron nuevas ideas. Así que vamos a seguir con la saga. Buenísimo. Para estar atentos entonces, este texto salió publicado, bueno, se distribuyó de forma gratuita en Vida María, salió publicado... Gratis, sí. 10.000 ejemplares se hicieron y se distribuyó en todas las ciudades cabeceras por donde va el corredor mediterráneo y en Córdoba capital. Excelente. Ahora sí, Marcelo, creo que nos quedan un montón de cosas, pero no te quiero robar más tiempo. Agradecer te lo hiciste. Por favor, gracias a vos, Daniel. Muchísimas gracias. Marcelo Duguetti entonces con nosotros hablando de Vertebrar el cielo, la obra de poesía reunida. Nosotros continuamos.